Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un unboxing que tenía muchísimas ganas de hacer Y es este de aquí, el de la colección de Chucky de las 7 películas Pero no es la edición de Estados Unidos, sino que es la edición de Reino Unido Venida desde Zavi Y hay algunas diferencias con respecto a esa edición de Estados Unidos Así que vamos a ver qué es lo que contiene esta edición Cuáles son sus diferencias y todo eso ¡Comenzamos! Música Comenzamos como siempre con el cartón que recubre la edición El slipcover Y ya podemos observar los primeros cambios con respecto a la edición de Estados Unidos En primer lugar, esta franja es roja en vez de azul Pero lo más destacable es esto de aquí La imagen que vemos de Chucky en edición estadounidense es 3D, es lenticular Tiene cierto movimiento, en este caso no Pero toda la caja es en mate Y la imagen de Chucky es brillante Simulando estar dentro de su caja original Un detalle bastante interesante y que queda muy bien La verdad es que el pack es bastante chulo En cuanto en el lomo tenemos el título Chucky Complete 7 Movie Collection Está editada por Universal Que ha llegado a un acuerdo con 20th Century Fox para añadir la primera entrega Y luego la contraportada Tenemos El quiere ser tu mejor amigo para siempre Las 7 películas de Chucky Y tenemos la carátula individual de cada una de ellas Ahí podemos ver todas las entregas Y después, más aquí abajo Tenemos toda la información sobre audios y subtítulos Que os la diré conforme enseñe los discos Chiwi, cuida bien la portadita Y ahora os voy a mostrar el Amarai Que es este de aquí La imagen que tenemos tanto aquí como en contraportada y lomos Es la misma que la del pack Solo que está en un Amarai grueso azul Como detalle, el Amarai tiene esta pestañita Para proteger el cierre de la caja En el lomo tenemos lo mismo Chucky Complete 7 Movie Collection Y en la contraportada pues tenemos lo mismo La información de los idiomas, subtítulos Y todas las carátulas de las películas individuales Vamos a una de las partes que menos me gusta de este pack Y es como están distribuidas Es decir, como están organizadas Me refiero a esto de aquí Creo que esto es bastante peligroso Porque como te pases un poquito Se puede salir Y podemos quedarnos sin pestañas Para guardar los discos Pero bueno Como detalle Mostraros que en la parte trasera De la caja Vienen información de todas las películas Vale, vamos con los discos Como dije antes Y bueno, aquí tenemos el primero De 20th Century Fox La primera película Que es de Metro Golden Major Y es la única que tienen ellos De la que actualmente Siguen teniendo los derechos Y en cuanto a idiomas Tiene un inglés de TSHD Master Audio 5.1 Español-Latino Dolby Digital 5.1 Francés Dolby Digital 2.0 Y portugués Dolby Digital 5.1 Además en subtítulos Tiene inglés, francés, portugués, español Entre otros En cuanto a extras Tenemos comentario de Alex Vincent Catherine Hicks Y el diseñador de Chucky Kevin Jaeger También tenemos comentarios de Chucky En escenas seleccionadas Evil Comes in Small Package Chucky Building a Nightmare A Monster Convention Y el Making of de Chillsplay Además de una fotogalería Y el trailer de cine Ahora os voy a dejar Con el menú de este disco Que es el mismo Que pudimos encontrar En la edición Steelbook Que ya os mostré Que ya os viedos Que ya os viedos Y se ha visto Que ya os viedos En la edición Steelbook Pasamos y tenemos el segundo disco Aquí podemos ver a Chucky bastante cabreado En una de las escenas de la película La sigrafía personalmente a mí me gusta Esta es la primera ya evitada por Universal Y tenemos en audio Inglés de 3HD Master Audio 2.0 Francés Dolby Digital 2.0 Italiano Dolby Digital 2.0 Japonés Dolby Digital 2.0 Y español Castellano Dolby Digital 2.0 Después tenemos en subtítulos Inglés, francés, italiano, japonés, portugués y español Entre muchos otros En cuanto a los extras Viene totalmente pelada de extras Cosa que me busca bastante Porque esta película en concreto Tiene bastante contenido adicional Tiene un final alternativo Tiene muchas escenas eliminadas Al igual que tiene escenas eliminadas La primera entrega Pero tampoco se han añadido Pero en fin Aquí tenemos el disco de la segunda entrega La segunda entrega La segunda entrega Gracias por ver el video. Pasamos. Aquí os muestro un poquito más de cerca la serigrafía de ambos discos de Muñeco de Abólico 3 y Bright of Chucky. Muñeco de Abólico 3 tiene la serigrafía, está asesinando y Bright tiene la serigrafía del póster, que es un póster que a mí personalmente me gusta bastante y que en España la edición no tiene ese póster. La serigrafía está bastante bien. A ver si lo puedo dejar así. Vale, ahora vamos a hablar sobre los idiomas y los extras de cada una de las películas. En Chisplay 3 tenemos inglés de TSHD Master Audio 2.0, francés Dolby Digital 2.0, italiano Dolby Digital 2.0, japonés Dolby Digital 2.0 y español castellano Dolby Digital 2.0. En subtítulos tenemos inglés, francés, italiano, japonés, portugués, español, entre muchos otros. En Bright tenemos idiomas inglés 5.1 de TSHD Master Audio y francés 5.1 de TSHD Master Audio.0 y en subtítulos tenemos inglés y español. En cuanto a los extras tenemos Bright of Chucky, Spawnlight on Location, comentarios del director Ronnie Yu y comentarios de Jennifer Tilly, Braddurif y Don Mancini. Además tenemos el tráiler de cine. Chisplay 3 también viene totalmente pelada de extras. Ahora vais a ver el menú de las dos películas, os lo voy a poner junto ya que os he mostrado los dos discos, pero deciros que el menú de Bright y el menú de Sid es un menú emergente. No existe menú para la película sino que aparece durante ella, así que es un poquito más cutre que el resto de menús. No existe menú para la película sino que aparece durante ella. No existe menú para la película sino que aparece durante ella. No existe menú para la película sino que aparece durante ella. La semilla de Chucky y la maldición de Chucky. Mismo disco para España, este en concreto y con la misma serigrafía. En cuanto a la semilla tenemos la serigrafía de uno de los pósters utilizados. Vamos a hablar un poco sobre los contenidos de nuevo. En este caso los extras y los idiomas y demás. En cuanto a idiomas, City of Chucky solamente tiene inglés de TSHD Master Audio 5.1, pero en subtítulos tiene inglés y español. En cuanto a Kurs, tiene inglés de TSHD Master Audio 5.1, francés de TSHD 5.1, alemán de TSHD 5.1, italiano de TSHD 5.1, japonés de TSHD 5.1 y español 5.1. Y subtítulos, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués, español, entre muchos otros. En cuanto a los extras de la semilla de Chucky, viene bastante cargada. Tenemos varias escenas que fueron eliminadas. Tenemos ese extra de la familia que se va de vacaciones. Tenemos un making of sobre la película. Tenemos una entrevista de Jennifer Tilly en The Tonight Show. Entrevistas al resto del elenco de la semilla de Chucky. Tenemos un storyboard con la comparación respecto a las escenas de la película. Comentarios del director y escritor Don Mancini. Y el creador de los muñecos en estas películas, Tony Garner. Después tenemos más comentarios de Don Mancini y Jennifer Tilly. El tráiler de cine y el teaser tráiler. Así que es una edición bastante completa. En cuanto a los extras de la maldición, son los mismos que en la edición española. Y tiene bastante contenido también. Tenemos escenas eliminadas como vistiéndose, tomándose un descanso, buscando a Chucky. A papá le llevan en coche, quemado en el antiguo Egipto. También tenemos escenas cómicas. Tenemos un making of titulado Jugando con Muñecos. Así se hizo Curse of Chucky. Tenemos el muñeco viviente, cómo se le dio vida a Chucky. Tenemos el muñeco de Voodoo, el legado de Chucky. Y comparaciones con el storyboard. Las comparaciones son con la muerte de la electrocución, el ático, la muerte de Ian y Nika contra Chucky. Ahora os dejo los menús de ambas películas. Os recuerdo que el menú de Sid es emergente, aparece durante la película. Y este ya tiene menú propio con el careto de Chucky en primer plano. Chucky en primer plano. Chucky en primer plano. Y finalmente tenemos Cult, la última entrega de la franquicia por ahora, que viene con la misma serigrafía que la carátula original. Ahí lo tenemos. Una serigrafía que a mí me gusta bastante porque este póster a mí la verdad es que me mola. En cuanto a idiomas, tenemos inglés DTS HD, Master Audio 5.1, español, castellano DTS 5.1, francés DTS 5.1, alemán DTS 5.1, italiano DTS 5.1. Es decir, este pack tiene en castellano la segunda, tercera, sexta y séptima entregas de la saga. El resto, todas con subtítulos ya que podemos encontrar subtítulos en cult como inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, entre otros. En cuanto a los extras, pues también tiene bastantes extras, aunque menos que los que tiene Kurs. En este caso tenemos escenas inéditas dentro de la docura de Cult of Chucky, el bueno se vuelve malo, las encarnaciones de Chucky, la casa de muñecas y comentarios de fondo con el director, guionista y productor ejecutivo Don Mancini y el marionetista, jefe y productor asociado Tony Garner. Ahora os voy a dejar con el menú, que es un menú bastante simple, pero por lo menos no es emergente. Y hasta aquí llegamos hoy, este es el unbox de la colección de las 7 películas de Chucky que os he mostrado. ¿Qué os ha parecido esta edición? ¿Merece la pena para vosotros? ¿Os la compararíais? ¿No? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!